Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Miguel del Cel. Bueno, Miguel, recorriendo esta muestra, dos o tres conceptos claves sobre la problemática de lechería que tiene en este momento el sector. Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, tratando de arrimar un poco la bocha, a ver si se puede destrabar esto. ¿Qué visión tenés de esto? ¿Qué te dicen tus técnicos, digamos, de esta problemática? Me estuve con Carlos Chavassa el otro día, en Carlos Pellegrini. Primero quiero mandarle un abrazo y destacarlo, ¿no? Lo que vimos en el establecimiento es una cosa formidable. Cómo cuando le pones todo al negocio, cuando lo hacés de primera, realmente los números, los resultados son distintos. Hablamos en ese momento también con uno de los hijos que como que a nivel mundial la cantidad de tambos se van achicando y es como que va quedando en manos de productores más grandes. Pero yo tengo una visión mía de lo que es, porque escucho las quejas, primero le planteé que lástima todo este cierre de tambos chicos, porque ¿dónde fue esa gente? Entonces han emigrado y quizá hoy están viviendo en barrios donde ellos no desearon. O sea, sería bueno tratar de motivar nuevamente a muchas familias para que vuelvan a la actividad. Después creo que se puede producir más. Esto nos decía Carlos que realmente el potencial que tiene el país es para prácticamente duplicar, para poder exportar leche en polvo. O sea que hay como un tema expansivo que no está aprovechado. Hablamos ahí de Nueva Zelanda, como nos mostró ahí video, fue una charla muy interesante. Por supuesto que he estado con gente de Sango, he estado con Milcao, con toda la gente que está en lechería. Por supuesto que los más chicos se quejan un poco más. Pero siempre mantengo, esta es mi visión, de por qué el productor realmente no tiene el pago que corresponde. Así que creo que por ahí anda la cosa. Creo que todo lo que es la intermediación termina por ahí quedándose con gran parte del negocio. Y hay que, creo que empezar a ver cómo solucionamos que el productor se beneficie mucho más con el precio, que pueda apostar realmente a la inversión, al futuro. Y creo que eso lo va a lograr Mauricio y nosotros desde la provincia y desde la Nación. Claro, hablábamos recién, está un poco más atrás. Y decíamos, todo el mensaje que pueda Macri hoy bajar al sector agropecuario tiene importancia. Porque se va a sembrar trigo, se va a decidir la siembra de trigo en pocas semanas más. Y se va a cosechar quizás cuando asuma el nuevo gobierno. Y todas las señales que den, digamos... Es decir que Mauricio va a venir con el pan abajo del brazo. Está bien. Puede ser, puede ser. Ojalá, ojalá. Pero dependerá de lo que diga y la claridad que tenga sobre el sector. No, ya ha presentado los 13 puntos para el campo, que fue aplaudido por las 4 entidades, me acuerdo, en casa de gobierno. Sí. Así que, aparte confío en él. Y sabe que esto va a traer progreso, va a traer mayor producción. Y cuando hay mayor producción y administras bien todo eso que la producción te deja y atacás prioridades y realmente la plata va donde tiene que ir, creo que vamos a estar con resultados mucho más positivos. Cortito para terminar. La campaña de la provincia, ¿cómo estás? ¿Estás recorriendo la provincia? ¿Dónde estuviste? Muy bien, muy bien. Ya arranqué recorriendo localidades. Estuve a los Pellegrini. Después estuve en el Trébol, en Amstron. Estuve en San Justo, en Rafaela, en Funes. Hola, chicas. Venga, un poquito de sombra acá al señor. Al señor que se queda muy colorado. Ahí está, ahí está. Gracias. Un huevo ciclista. Si no le damos mano, por lo menos ayudemos a la empresa. Seguro, seguro. Y bueno, hoy me toca estar acá acompañando a Mauricio. Ahora viene el Lole Reut, está Melconián, está el gringo de Ángeles, está María Eugenia Vidal. Hay mucha gente de la política. Pero hay una energía positiva que es lo que a mí más me agrada, me sorprende. Y esta idea de cambio que es la que propone Mauricio, la que proponemos nosotros, de que hablando con la verdad y con gestiones transparentes y con honestidad se pueden hacer muchas cosas. Miguel, el agua llegó a Santa Fe también. Al Lole lo han castigado bastante, que no ocurra lo mismo. El agua, la naturaleza es cruel, ¿no? Hoy hay campos anegados, pueblos bajo agua. La ciudad estuvo llena de agua porque llovió demasiado. Creo que la calma viene con el sol y con el buen clima. Pero va a ver que, más allá que se hicieron obras de infraestructura para desagotar miles de hectáreas que hoy están anegadas, va a ver que, creo que hoy calculo y espero que esté la gente de Hidráulica estudiando y viendo las nuevas obras como para solucionar este tipo de problemas, tanto en los pueblos como en los campos. Así que, pero se puede hacer más. Ese fue mi eslogan del 2011, Santa Fe está para más, y creo que así es porque estamos en la provincia más rica del país. Gracias, Miguel. Chao, querido. Un abrazo.